No te acerco a ti, no te acerco a ti No te acerco a ti, no te acerco a ti Que no digas que nos hacen ni va a ir al eleto Es un encuentro que nunca te va a acabar Dice que son cero te van a desatar, no Si es tan lento que te quedan, no, y también Dice que son cero te van a desatar, no Si es tan lento que te quedan, no, y también